Ah, pero fue un lío que hubo, una trifulca, gente, le dieron que te cojo el cubo del agua, acostaste a ella en una, oye, la derrengaron, un suple le dieron, un suple de llave eneno y relámpago Hernández, así le hicieron a ella, ella estuvo poniendo las querellas, porque la golpearon, el toletero Raffaello Ventura conversó con ella, ella cuenta la historia de lo que le pasó, miren la carita, que le miren la carita, bazooka, le dieron un suple, veamos. Dígame el nombre suyo. Irka María Gómez. ¿Dónde reside, doña? En las aguas, que le salió de Baitón, kilómetro 11. ¿Ese estrellón, quién fue que se lo dio a usted? Darío, mi compadre Darío. ¿Su compadre Darío le hizo esto? ¿Un estrellón le dio? Mi compadre Darío le pidió dos galletas, tres galletas, tres galletas, me dio, pero lo que hace yo me encanta lágrimas, se me bota el ojo. ¿Y por qué le dicen ellos esto a usted? Porque yo le presté la casa, la una casita, y tenían dos años viviendo en ella. Entonces yo hablé con ellos y le hice un cuaitico porque ellos se mudaran, y unos trapitos, unos cositos de científicos, yo mismo que se lo dicen mojaron. Y ellos querían que yo saliera del trabajo, del trabajito que tengo, que me cogí en el agua allá, a entrar en los tratecitos para derruinar, no lo podían dejar mojar. Y por eso me están cobrando 30 mil pesos, para poder ser muda ahí día. ¿Cuánto le están cobrando? 30 mil. ¿Y usted le hizo un favor para que ellos se metieran ahí? Dos años, porque no le quiera nadie, nadie le quiere alquilar. Donde quiera que lo alquilan, andaba en el lugar entero y lo botan, y yo por pena lo metía ahí. ¿Qué no se le dio un estrellón a usted porque usted se la pidió la casa? Porque yo la desbaraté. ¿A usted la desbarató? Sí, pero yo lo mude primero. Yo tengo la foto ahí de donde ellos viven y todo. Sí. Y ellos me están cobrando 30 mil pesos porque se les mudaron unos tiertos, que también no tengo ahí las fotos de los tiertos. Y el negocio que hice con la mujer, que negocié la casita para yo, ¿verdad?, mudarlo a ellos más para abajo y vender la tijerita. Y porque es de un hijo mío, yo no tengo que saber que es porque le he puesto a un hijo mío, porque no puede vivir ahí. Entonces, lo que hacen es que ponen una demanda en la cosa esa del alquiler, una en la frijalía y me dan un estrellón y tres galletas también. ¿Dónde esto? ¿Dónde queda eso? Por la cementera Cibaba. ¿Por la cementera Cibaba? Carretera de Baitoba. Entonces, ellos están costando los 30 mil pesos. Sí, porque ellos están allá. Allá tienen ellos un negro gallino. Ellos se van para el lado y me van a las hijas de ellas. Y el día van y le dan vuelta allá lo que tienen. Y le llaman ahí a la gallina. Él se lleva un poquito de ropa. Ellos sacaron de allá una televisión, un abanico y un buiterón. Ok. Y una perita que tienen. ¿Si le pasa algo a usted entonces? ¿A qué usted responsabiliza? A Darío, a mi compadre Darío y a Isagua. ¿El que le dio el trayón a su compadre? Sí, a la mujer. Porque yo estaba compuesta porque ella me dio tres galletas. Dije que ella tenía ciclo de que pueda irme una estrella, tres galletas. ¿Ella? ¿A usted? Que tenía deseo. ¿Respeta mi nombre suyo? Irka María Comisual. Está bien, doña. Muchas gracias. Gracias. Mira las condiciones que la dejaron a esa señora. Porque le dieron un suplejo, un estrellón que le dieron. Que la desarmaron todos los lados a esa señora. Está desarmada. Cuando llevan esos carros, me quedan con que la desalma. Así mismo la desarmaron. Son abusadores. Mira las condiciones, carajo. No tienen piedad. ¿Cómo le va a dar un estrellón a una señora así? ¿Eh? Miren. Y ahora, porque compadre es más desgraciado ese. Dije, compadre. Tienen que estar presos. Tienen que estar presos, carajo. Continuamos. Continuamos. Ahora hay una...